El singular diseño de sus paseos rompe la rutina arquitectónica del centro de Santiago. El barrio de la Bolsa de Comercio dejó atrás la euforia de sus ruedas de transacciones y la atención de sus corredores. Hoy se apronta una remodelación que revivirá su patrimonio y su carácter financiero. Jorge Rivas anduvo en búsqueda de sus vecinos y de sus biografías centenarias. Yo me crié aquí y la revolvía por todas partes. Este edificio fue el denominado primer rascacielo de Santiago. Tenía, bueno, tiene 10 pisos más el torreón, que son 2 pisos más. Fue el primer edificio de oficinas en tener ascensores. La Unión es un negocio muy familiar. Aquí el 90% de los clientes son conocidos. Estamos en la iglesia de las monjas de Agustina, donde parte el barrio de la Bolsa, hoy día conocido como el barrio de la Bolsa, y que va a ser el lote que se va a subdividir, va a convertirse en lo que nosotros conocemos hoy día. En esta oficina deben ser por lo menos unos 25, 26 años. Yo me inicié con mi padre y actualmente trabajo en el mismo lugar con mi hijo, que pienso que va a ser el continuador, digamos, de la oficina. Durante prácticamente 100 años, el oficio de corredor de bolsa fue un oficio que se transmitía de generación en generación. Las oficinas de corredores tenían nombre y apellido, entonces era el padre, el hijo, el sobrino, que aprendía este oficio trabajando aquí, mirando desde muy jóvenes. No se estudiaba para ser corredor de la Bolsa de Comercio, pero había toda una cultura, un modo de ser y un espíritu de cuerpo entre estos corredores que formaban la Bolsa, que se mantuvo durante muchos años. Tantas acciones se venden, tanto yo, esto, este, yo, lo otro, así gritaban en los corredores. ¡Cerveza! A veces se gritaba más de la cuenta. La verdad es que no puedo gritar más, las operaciones, digamos, eran más efectivas. Cuando se tranzaba en la bolsa, pues me dijiste, la rueda funcionaba, que era la cosa más linda que podíamos tener aquí en Santiago. ¡Cerveza! ¡Cerveza! La gente, un poco, se emocionaban con los pesos cuando subían, porque había pizarras que no eran estas como el estómico. Había un personaje, de acuerdo, que era apellido Parra, que anotaba con tiza en unas pizarras, que se levantaban y se bajaban y se borraban, una velocidad, y captaba, digamos, lo que le cantaba a las operaciones, un personaje que también estaba en el centro de la rueda con micrófono, señalándole las operaciones entre los corredores o entre varias corredoras, y él iba anotando en la pizarra. ¡Alfa! Luchito, ¿tú qué sabés más? ¿Qué pasó con la bolsa cuando no tranzó más ahora aquí en la correda? Fue porque ahora todo electrónico, todo por computación, entonces uno se necesita alterar, boceado todo. Ahora los remates no me hacen boce. Este kiosco aproximadamente tiene 108 o 109 años en la familia. Era de la madrina de mi madre, la madrina de mi madre se casó con un millonario y le vendió el kiosco a la mamá en 15 centavos para que lo valorizara. Y ya ahí la mamá mía se hizo del kiosco a la edad de 9, 9, 10 años. Un barrio que está constituido por pocos edificios, en los que se cuentan el Club de la Unión, el hotel que está acá en la esquina, y hoy día actualmente es un banco, la bolsa, el edificio Aristía, el primer rascacielo de Santiago. Porque esto no es una fachada antigua con un edificio nuevo atrás. Nosotros estamos remodelando el edificio desde sus entrañas, respetando su morfología original. No estamos haciendo una máscara. Nace de una idea de privado, lo cual es muy rescatable, que es de hacer un buen negocio, y además de eso, aprovechar de aportar al patrimonio arquitectónico de Santiago. Está el torreón del edificio, que va a ser parte del piso Díaz. Son dos pisos interiores. En la escafandra de este edificio, que es la parte superior del torreón, esos vidrios redondos, nosotros vamos a mantener tres balazos, que son del 11 de septiembre de 1973. Y nosotros, con nuestro proyecto de iluminación de la fachada, vamos a iluminar, está escafando por el interior, de tal manera que tenga alguna imagen nocturna y cerrazarte. Es muy conservador. Es muy tradicionalista. Entonces, eso es lo bonito, ya se está perdiendo. En todas partes se está perdiendo. Eso de acá no se pierde. Esto estuvo a punto de desaparecer. Club de la Unión. ¿Por qué? Tanto la bolsa como el Club de la Unión. Tiraron para arriba porque es más cómodo. Quedan todas las manos y acá estuvieron a punto. ¿Sigue siendo solo de hombre el Club de la Unión? Sí. Que puedan entrar mujeres, evidentemente pueden entrar mujeres. Como invitadas. Como invitadas, tengo entendido. Pero llegar solo, así no. Pero como socia activa, no conozco. Bueno, tuvieron que reperfilarse porque si no, se van. ¡Chao! Estaban muertos. Antes iban puro socio, tenían que tener hecho a los salones. Ahora cualquiera va a ser fiesta ahí. ¿Cómo? Porque te pagan. Entonces eso los ha financiado. Si no, habrían quebrado. Es tradición familiar. Mi padre empezó en el año 40 acá, más o menos. Después que falleció él en el año 70, ya me hice cargo yo definitivamente del negocio. ¿Has descubierto que este lugar tiene un silencio necesario para el espacio? Estamos a un metro de la Universidad de Chile y tú puedes conversar con la gente. O sea, cualquier otro de los locales que está acá tú tienes como un ruido ambiente que no te permite escuchar. Además, la comida es exquisita, la atención y bueno, y uno se encuentra con algunos fantasmas preciosos como son los poetas. Venía Jorge Tellier, Rolando Cárdenas, que fueron los pioneros de los grupos de poetas que empezaron a llegar acá. Estas mesas justamente eran las tradicionales de ellos. Venían prácticamente todos los días. Hemos pensado en Rolando, no, 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 no quieren. La gente misma dice que no, que se mantenga así. La puesta está bien, está bien, todo el mundo. Aquí entra de toda clase de personas. A mí me encantaría que fuera la bolsa antigua cuando yo tenía ocho años. Yo creo que es importante que esto se conserve tanto del barrio afuera como aquí adentro. Pero el hecho de que se esté recuperando es una buena señal porque quiere decir que todavía hay dinamismo para estas áreas que en algún momento se sintieron como ya esto está abandonado, no hay que seguir insistiendo aquí. Yo creo que más bien, que es lo que ocurre en todas las capitales modernas, los centros históricos se consolidan sobre la base precisamente de eso, del valor patrimonial que contiene. Gracias. 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 Gracias.